Se han preguntado cómo sería Barbie en el mundo de las princesas Disney porque yo me muero por saber, vamos a ver Me inspira en el trailer de la Barbie interpretado por Margot Robbie Ya lo quiero ver, princesa serás Comenzamos con un hermoso cuerpo escultural No puede faltar el pie Barbie en puntitas La cara quiero que tenga la esencia de Margot Robbie Ojalá no me pase como la Barbie que le hicieron Ella toda bonita y mira la Barbie, muy fea ¿Por qué quise transportar a Barbie en el mundo de las princesas Disney? Porque lo que vi en el trailer me recordó la historia de la sirenitaria Así que nos inspiraremos en la sirenita Y me dirán, Tani, ¿por qué crees que la historia de Barbie se parece a la de la sirenita? Barbie quiere conocer algo más allá que su mundo de fantasía Y ella sería como una Úrsula buena Barbie, así como la sirenita, tuvo que sacrificar algo muy preciado para ella El tacón para conocer la verdad Y la sirenita sacrificó su preciada voz para conocer el mundo real Voy a inspirarme en este outfit Me da una falda pomposa, se parezca a la falda de Ariel Y usa joyas de conchitas También la sirenita se transforma en humano Y Barbie se transforma de muñeca a pie plano O sea, a pie de humano El estampado del vestido Esa cabellera rubio platinado Gracias a todos por venir Mil besos, mil besitos Adiós ¡Gracias!